¿Qué es el Cervecería de la Feria? ¿Qué es el Cervecería de la Feria? Esta idea de que íbamos a filmar a dos amigas hablando de libros, con lo cual uno a un amigo le recomienda aquel libro que es posta, que uno va seguro a buscarlo, que va con esa confianza, que va con los ojos ciegos. Y la idea fue mantener eso. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué no? Ustedes tienen que crecer, buscar auspiciantes, editoriales. Bueno, y siempre dudamos un poco de eso porque si las editoriales nos apadrinan, ya tendríamos un compromiso de cierta guía de lectura. Y bueno, la verdad es que estamos orgullosas de que eso se manteca hasta acá y que así todo hayamos crecido como lo venimos haciendo. Así que bueno, los que no están suscriptos a nuestro canal de YouTube lo pueden hacer. Es La Solapa de Laurinati en YouTube. Sale todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y ahí se pueden encontrar un montón, un montón de todos los videos que hemos hecho en estos varios años. Arrancamos en el 2018, ¿no? Así que hay un montón de escritores y escritoras ahí para poder chusmear y entrar a la página y poder ver. Así que el que no se suscribió puede hacerlo en este momento. Sí, a sus amigos. El otro día hice un viaje compartido y ellos, nada, seguía. Estábamos, no sé, hablando de YouTube y digo, bueno, yo tengo un canal de YouTube. Y ahí los hice suscribirse a todos. Bueno, Nati, estamos acá. Yo recién pensaba, por más que se critica la feria, bueno, estamos en un momento muy especial, ¿no? Donde se ven vulnerados los derechos, sobre todo del lector, ¿no? Estén muy atentos a lo que es la ley del libro, si eso llega a suceder. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que no vamos a poder leer editoriales independientes. Va a pasar que las editoriales no van a poder publicar esos autores que recién empiezan. Si se acuerdan, por ejemplo, Selva Almada es una autora que empezó en una editorial chiquitita. Y, bueno, hoy desconocía a todo el mundo. Entonces, si la ley del libro llega a prosperar, la abolición, digamos, vamos a estar en problemas los lectores, fundamentalmente, ¿sí? Pero, bueno, pensaba que así todo estar acá es como estar en Disneyland. Disneyland World. Es una fiesta. Es para mí la feria el libro, ¿no? Todos los años. Genera como una denanidad. El tema es, bueno, ¿llegás a la feria y qué hacer, no? Porque hay un montón de stands y propuestas. Mirá, a mí lo que me gusta siempre es, primero, ir a las editoriales chicas. A las editoriales como pequeñas, pero que son muy buenas. Por ejemplo, yo traje acá este libro que es de la editorial Chay. Editorial Chay salió hace poco, hace 3, 4 años, más o menos, aproximadamente. Es una editorial argentina, pero que busca, hay un gran trabajo de los editores, donde los editores buscan realmente qué título, qué novela o qué autor hacer. Por lo general son escritores o escritoras que no son argentinos y que son las primeras traducciones acá en Argentina. Y las traducciones que tiene Chay son impecables. Yo en esta oportunidad traje este libro que es Dorayaki, que es del escritor japonés Durian Sukewawa, y la traducción es de Amalia Sato. Amalia Sato es muy grosa. Lo interesante es que esto fue traducido del japonés directamente al castellano. Es decir, no pasó del japonés al inglés, del inglés al castellano, como son las mayorías de las traducciones. Entonces, Chay, tienen que saber que realmente las traducciones que tiene Chay son buenísimas y siempre son de traductores argentinos. Y los títulos, o sea, porque realmente tienen un gran trabajo editorial, Chay, de ver qué autor y qué novela hacer. Les voy a contar un poquito... No, no voy a decir que no falla, ¿no? Es una editorial que cualquier libro... Sí, es garantía. Es garantía. Es un libro que está muy cuidado y además son libros que se leen ágilmente, pero que son muy cuidados literariamente hablando, digamos, ¿no? O sea, no se entiende lo que digo. O sea, no son muy roscados y a la vez son libros bien escritos. Sí, además tiene cuentos, tiene novelas, tiene para aquellos, como le gusta a Laura, que es esos autores que van y hacen toda una ruta de lecturas, de escritura, digamos, ¿no? O sea, la verdad es que tiene una variedad, un catálogo muy lindo. Bueno, el Dorayaki es el anteúltimo libro que sacó la editorial Chay y les voy a comentar un poquito de qué se trata. También es una novela que me encantó muchísimo. Dorayaki son unos pastelitos que venden en Japón, que adentro tiene una pasta de poroto y se venden como en localcitos ahí en la calle, ¿no? Como en los Dorayaki vas caminando, te compras unos Dorayaki y seguís caminando, ¿no? Y bueno... No me interperta en Japón, perdón, porque yo hice un viaje a Japón. Así que está ahora. Enchupadísima. Y quedé fascinada. Y bueno, entonces el protagonista de esta novela es un señor que vende Dorayakis y está muy aplastado por la rutina, por la cosa cotidiana, sin ganas de nada, y pone un cartel, un aviso que busca un empleado o una empleada. Enfrente tiene un cerezo, ¿no? Acá lo tenemos en la tapa. Para ellos es re importante todas las estaciones, ¿no? Bueno, y en ese cartel se acerca una señora muy mayor y se ofrece para trabajar como empleada. Y él le dice que no. Y ella insiste, entonces va un día y le lleva la pasta de Dorayaki, la que está adentro, que se llama Anne, esa pasta, y la lleva, se la, para que él la pruebe, ¿no? Bien, queda ahí, ¿verdad? Bueno. Y igual él no aceptaba que ya trabaje. Pero ella insiste y le dice, yo te voy a enseñar a cómo hacer que este negocio esté mejor y venga más gente. Bueno. Y ella empieza a tener una relación, tiene una relación con los porotos, digamos, ¿no? Donde les habla a los porotos, mirá, los cocinan, ¿no? Les habla. Tiene una relación ahí. Y claro, y él, ve que ella tiene unas ganas, un deseo en eso que hace, que eso, ahí empieza, entonces, un lazo, una relación entre ambos y es una relación que los va a transformar a los dos. Es una novela, la verdad, que hermosa y hay una película, la película, bueno, el final está un poco, el comienzo como que está muy fiel, pero el final ya no tanto porque la novela tiene mucho más, pero la película se llama Una pastelería en Tokio y es de un director Naomi, así que esta, la peli. Bueno. Me encantan esos libros donde no pasa tanto y aparece esta cuestión de la transformación humana, ¿no? En las relaciones. Sí. Buenísimo. Y después, perdóname, pero pará, porque yo no puedo dejar de nombrar una editorial que estoy enamorada, como recién dije que volví de Japón a comienzo, ¿cuándo fui? Fin del año pasado. Y encontré una editorial que se llama También del Caracol. Eso no lo habíamos hablado. Yo siempre meto algo. También del Caracol, que es una editorial muy chiquita y que solamente edita literatura japonesa y en un momento yo soy fanática de la librería Hernández, donde suelo comprar mis libros y veo este libro que dice Literatura Proletaria. Y dije, ¿qué es esto? Bueno, me lo compré y es una antología de cuentos de literatura proletaria. Entonces me pongo a investigar. También el Caracol tiene un canal de YouTube, así que también lo pueden buscar porque ahí ellos, la editora, es Mariana Alonso, que sabe muchísimo y las traducciones también son de ellos. Y empecé un poquito a investigar qué es esto de la literatura proletaria y qué es esto de esta editorial tan divina. Acá traje otro que es el de Richie Shokomitsu, que él es, fue contemporáneo Kawahata, amigo de Kawahata y él, junto con Kawahata, para Kawahata él era su maestro, pero entre los dos armaron la literatura de las nuevas sensaciones. Entonces dije, ¿qué es todo esto? Bueno, el otro día me hice una línea de tiempo. Se las hago muy cortita, pero efecto de la Primera Guerra Mundial se genera la literatura proletaria. Ahí salen varios de estos autores, porque las situaciones laborales estaban como muy en decadencia y se arma efecto de la Primera Guerra Mundial. Y entre 1923, que hay un terremoto muy importante en tanto en Japón, y antes de la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, es donde surge la literatura de las nuevas sensaciones, donde ubicamos a Kawahata y a su compañero de ruta, Richie Shokomitsu. El título es espectacular. El título se llama La Primavera llegó en un carro tirado por caballos. Hermoso. Precioso. Ahora que me lo devoré. Hay como una onda de poner título, claro. Como la milla. Sí, pero como si fuera algo moderno. Claro. Sí. Entonces, esta editorial, también el caracol, para aquellos que les interesa la literatura japonesa, bueno, se pueden adentrar en ella. Bueno, si tuviéramos compromisos editoriales, no podemos hablar así, con tanta confianza con ustedes. No es con los títulos largos. Me encantó. Me encantó. Muy bueno. Sí, había escuchado del caracol, de esta editorial, un poco de boca a boca. Sí. Bueno, estaba bueno. Muy bueno. ¿Y vos, Laura, qué haces cuando analizas la Feria del Libro? Bueno, yo voy a las oportunidades. El rato no, en general, no compro libros en la Feria del Libro. Eso digo, pero hoy entré, me metí en el Runa de Están y compré un libro. O sea, pero, en general, no vengo a comprar libros, pero sí vengo a buscar oportunidades. Eso sí tiene la Feria. Porque, en general, las editoriales o las distribuidoras sacan del sótano esos libros que tienen ahí guardados y los traen a la Feria. Y piensen que muchas librerías no pueden tener todo expuesto. Entonces, eso está bueno. Entonces, tiene que afinar el ojo en buscar, revolver y buscar esos libros que están baratos, que son joyas. Por ejemplo, yo traje uno que, bueno, los que me conocen, pero no importa el público se arreglar con los libros. A Laura le gustan mucho los escritores de escritores norteamericanos. Norteamericanos. Bueno, Thomas McCarthy murió el año pasado, gran escritor, un bicho raro para la literatura norteamericana porque él fue un pisántropo. Imagínense que él decía que no le gustaba juntarse con los escritores porque se aburría. Así que todos sus amigos eran científicos y de hecho murió en una comunidad de científicos, bueno, ahí, ¿no? Porque el último tiempo que vivió ahí. Mira los años, ya, ¿vieron? Esos, escribió 10, creo que 10 entrevistas en toda su vida, bueno, un raro, un raro, pero un tipo que escribía como los dioses, de hecho, bueno, Stephen King lo ama y Philip Roth dijo que le hacía mal leer los libros de McCarthy y de lo perfectos que eran. Así que, bueno, cuando uno escucha que grandes escritores hablan de otros de sus colegas encima, los yanquis, ¿no? Para que se les caiga un elogio, para que desamarrearlos. Entonces, hay que escuchar esas cosas, ¿no? Digo, porque en el mar de libros hay que tener esas guías. Bueno, La carretera para mí es el mejor libro de él, es el que lo hizo famoso, se hizo famoso muy tarde, a los 58 años y trata de estamos como en un fin de mundo y se sabe muy bien si es el fin de los Estados Unidos o si es el fin de la Tierra, pero no es corta, está todo devastado, se han formado como tribus de gente que se come una a la otra, ahora que estuvo tan en voga la peli de los uruguayos, ¿no? que se comieron, digamos, entre ellos para sobrevivir. y bueno, McCarthy escribió esto hace muchos años donde, bueno, justamente la gente para sobrevivir empieza a casarse, ¿eh? Entonces, es una novela oscura, no voy a decir que no, tiene cero esperanza, pero es una novela bellamente escrita, literariamente hablando de lo mejor y además tiene poca palabra porque también alude a la muerte del lenguaje, de algún modo, ¿no? La peli, lo ven a vivo Mortensen en la tapa, esta es la edición que anda en todas las películas del libro, búsquenlo porque sale dos bancos y en esta tapa que por la tapa no la comprarían, ¿eh? Pero igual la peli está bastante bien y les decía de poco diálogo, ¿por qué? Porque en el medio de esa nada van un padre y un hijo con un carrito de supermercado llevando sus pocas pertenencias, digamos, que le quedan y hablando, el padre le transmite a su hijo, ¿no? como los secretos de la vida, ¿qué le diría un padre o un hijo sabiendo que el mundo se está por terminar? Hablan de las cosas importantes. Así que es un libro como una bien existencial. Bueno, esta es una de las oportunidades, de las maravijas. Bueno, y hoy tuvimos que improvisar también, ¿no? Con Paul Oster porque dijimos ¿cómo no lo vamos a nombrar? Pensaba en Silvio y más que en él, ¿no? que fueron tan tan compañeros. Tan compañeros. Pero bueno, Paul Oster yo traje esto porque con Nati teníamos esta editorial, esta edición de Anagrama, pero hay una más barata que tiene como la tapa blanca, una, muy simple, la tarea blanca con letras rojas o azules y está editado todo lo de Paul Oster. Yo traje Invención de la Soledad porque coincidimos con Nati que era... Es un clásico de Paul Oster. Sí. Y es, bueno... Los primeros libros de él. Uno de los primeros tiene una de sus obsesiones porque él tenía obsesión con la relación padre-hijo que esto trata. Ante la muerte del padre el hijo hace todo un remantar, digamos, de título con su padre y bueno, todos sabemos por lo poco que se ha publicado que él también tenía todos sus pambos en relación al ser padre, ¿no? Así que me parece que es un libro que lo representa hoy para recordarlo. Y pues nomás que... ¿sí? Bueno, este también me han escuchado nombrarlo Felices los Felices de Yasmina Reza. ¿Por qué lo traje? Miren, este libro llegó a costar como si yo les dijera 50.000 pesos en una librería porque no se conseguía. Acaban de repitarlo y a un precio que no sé por qué que el de Anagrama se levantó dormido y no sé, pero estaba baratísimo para repitar los libros. No sé si 15.000 pesos o una cosa así que para Anagrama es una chaucha. Es un libro impecable. Yasmina Reza para los que no lo conocen es una grabatura francesa que escribió Desayuna a los Dioses ¿Cómo era que se llamaba? Yo me la metí. Ah, no sé. Un Dios Salvaje Desayuna a los Dioses Un Dios Salvaje Si vieron esas obras las escribió Yasmina Reza pero bueno ella también escribe novelas estos son cuentos ensamblados bueno, puede ser una novela Sí, porque los personajes se van como relacionando ¿no? Sí, exacto o sea, son parejas es todo temática parejas es amor temática parejas pero además tiene algo pedido como cómico también como trágico y cómico Ustedes se pueden clavar un capítulo de la carretera un capítulo de Yasmina y van como remontando Sí, es es súper ágil leerlo porque son situaciones cotidianas de un matrimonio digamos entonces por ejemplo a la noche cuando se van a dormir bueno como a la cola a la cola del supermercado que uno va justo al que tiene más gente se pelean digamos son todas situaciones nimias por las que atravesamos todos y está muy bien contado y es súper ágil No, tiene una estructura muy novedosa porque bueno, si bien en los cuentos ensamblados existen desde el principio del siglo sobre todo en los norteamericanos pero pero no hay mucho en la actualidad que manejen la estructura como en este caso ¿no? que un personaje aparece en un cuento y pasa al otro cuento está nada pollita si te gustó recomendarlo también puedes suscribirte y dejarnos tu comentario no hay más no hay más Gracias por ver el video.